por el madre ya miras y a brincar ya está corriendo por la línea está corriendo para entrar cuando nos te traes caros mira de pura desmadre este pendejo se está la policía pero no quiere te pares y no puedo que te pares pues estados unidos tenemos para desplazar disparó y te mataron este buen paso ahora de ahora de eeuu le voy a matar uno de estos porque voy a querer pasar en eeuu aquí donde está bueno es donde entraron los carros cuando metes aquí en méxico los cielos que recorren en la freeway de calle 5 pero que te acuerdas esta policía de eeuu para matar triste pero este que me ha pasado es una inversión de eeuu está la policía que no te pares para preservar la vida pero no puedo están montones están muchos pero creo que la policía de eeuu te ve y te paran creo que sí está corriendo la policía mira mira pero esta policía no puede tragarlo la policía no puede tragar a unos tragar a unos y te puche para atrás pero no todos no puedo hay monton policía hay unos que ya está regresar quiere regresar por el canal y ya parado de carros que quieren meterse en eeuu mire está allá en el canal está un puente muy chiquito que ellos quieren cruzar no quieren meter en el agua